Así que vamos con los ingredientes de nuestra primera receta. Vamos al lío. Tenemos, siendo una hamburguesa francesa, habrá que coger brioche, el pan francés dulce por excelencia para las hamburguesas. Unas hamburguesas deliciosas de nuestros amigos de Carnicas Gallego, de las que luego hablaremos. Además necesitamos en mental, otro queso también con claro tinte, pepinillos, de los fuertotes, de los que hacen llorar. Manzana, cebolla, mostaza, como no, mayonesa, y luego tenemos por aquí huevos para completar una hamburguesa en la que también va a ser importante la ingeniería, la arquitectura, diría yo, porque va a llevar cosas, ¿eh? Y tenemos que conseguir cerrarla y que luego sea comestible. Haremos un reto viral de esos que nos encantan. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, siendo, es que, bueno, yo creo que más, no sé qué más le puedo meter aquí, siendo francés, le podía haber metido, pues no sé, un croissant, pero veía que no pegaba. Pero el caso es que cebolla caramelizada, vamos con ello, nos encanta y es también de claro tinte francesa. Así que vamos a cortar una cebolla dulce, bien finita, por supuesto, de nuestra tierra, la hamburguesa va a ser francesa, pero todo está adquirido aquí y todo es de aquí. Es decir, la mostaza es española, es nacional, el huevo es aragonés, o sea que todo... La manzana, por supuesto, es aragonesa, claro que sí. Así que vamos al lío, con todos los ingredientes de tinte francés, pero elaborados aquí. Cogemos cebolla cortada lo más finita posible y la ponemos en un cuenco, diréis. ¿Por qué la pones en un cuenco y lanza? Si la vas a caramelizar, porque una vez más usaremos, como recurso para ir rápido y para ir barato, nuestro amigo el microondas. Vamos a pelar sin que sirva de precedente la manzana. Ojo, que no quiere decir que tires la piel, porque si la lavas, luego puedes hacer, meterla en un zumo, en un triturado, la puedes meter a un caldo, sí, sí, a un caldo, lo que estáis oyendo, y no va a hacer ningún mal. Y mantiene un poco la filosofía de la pera de no tirar por tirar las cosas que pueden tener una segunda vida. Está claro que si le metes esto a un caldo, pues no vas a ver a manzana sobre todo, pero algo dejará. Y sobre todo, no lo habremos tirado. Oye, si tienes gallinas, o tu vecina tiene gallinas, ya sabes lo que tienes que hacer con eso, obviamente. Cogemos por acá, rodeamos el corazón de la manzana. Esto también puede ir al caldo perfectamente. Y picamos la manzanica. Como la manzana, además, tiene azúcar, obviamente como todas las frutas, y la cebolla también, y más si es dulce, pero la manzana todavía más, ayudará a la carameliza sao que tanto nos gusta. Y en el microondas todo irá más rápido, más fluido y con menos esfuerzo. Si lo hacéis en olla o en sartén, pues ya sabéis. Primero fuego fuerte, cuando oigáis ruídico, bajáis el fuego, ponéis la tapa, y dejáis que eso se convierta en una especie de mermelada. Muy blandito, en un pochado magnífico. Estará lleno de líquido, porque la cebolla básicamente es agua. Cuando eso sea todo agua, lo que tenéis que hacer es, vamos a ponerle sal, lo que tenéis que hacer es destapar, subir el fuego, que va por el agua, y que por fin los azúcares se conviertan en caramelo, 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 cebolla, caramelo, aceite de oliva virgen extra y papel film. Ese maridaje para el microondas indispensable. Un buen papel film, apto para microondas. Y esto, me adorno un poco, y esto nos lo llevamos al micro. Además, el papel film nos sirve para agitar un poco y repartir la sal, el aceite de oliva, etc. Nos vamos al microondas. De momento lo vamos a tener 10 minutitos. Y fechándole un ojo, que hay microondas que son realmente potentes. Nosotros de momento 10 minutitos y pasados esos 10 minutitos, vemos cómo ha quedado. ¿Os parece? Vamos allá. Seguimos con esas hamburguesas de cárnicas gallego que nos lo ponen muy fácil y vamos a darles candela. Tenemos la cebolla caramelizada e incandela. Por cierto, mirad, se queda en nada. La manzana se deshace completamente y se integra con la cebolla. Y mirad qué tono tostadito que tiene. Esto es un auténtico manjar. Es un vicio. Cuando hagáis, haced mucha. Más de la quechuyo, porque siempre viene bien. Vamos a aparcarla por aquí de momento y nos vamos a poner con los acompañamientos. Bien, tenemos por aquí huevo. Vamos a hacer un huevo para la hamburguesa, pero no lo vamos a hacer frito. Vamos a hacer un huevo muy especial, con una textura única. Vamos a hacer un burruñito de huevo, que es así como lo hemos bautizado. Y diréis, el nombre no es muy sugerente. Esperaos a ver. Es que es un burruñito de huevo. Batimos bien un huevo, simplemente un huevo por persona, porque bastantes cosas lleva la hamburguesa. No me seáis moñoños y digáis, a mí ponme dos. No, no, no. Batimos muy bien y se trata de dejarlo, aparte de bonito, jugoso. Muy jugoso. Tiene que haber, no huevo líquido, pero sí cremoso, sin cuajar por dentro, que es muy diferente una cosa de otra. A mí el huevo líquido, a ver, yo me como todo, pero entiendo que haya mucha gente que le dé repeluco, pero otra cosa es formar una especie de natilla con el huevo, que esté cremosito, aunque salado. Muy bien, sartén. Ponemos aceite de oliva virgen extra y repartimos por acá el aceite. Esto es. La sartén tiene que estar muy, muy, muy caliente, pero que muy caliente. Cuanto más, mejor. No te voy a decir que humee, pero justo antes es cuando habrá que verter el huevo. Así que lo tengo puesto a fuego fuerte, pongo la manopla y una vez que ya ha cogido el calor, lo que voy a hacer es bajar al uno, es decir, a la nada, prácticamente apagado, vierto el huevo y reparto como si fuese una crepe. Y ya levanto. Si veo que hay demasiado calor, levanto para que ya no coja más calor. Ya sabéis que en la inducción, si no apoyas, no pasa nada. Y lo que hacemos ahora es ir rascando, que quede bien blanquito. Ahí está, perfecto. Vamos rascando, rascando, rascando y formamos un burruñito. A esto es a lo que me refería, amigos. El burruñito de huevo. Un envoltini de huevo, maravilloso, y que por dentro está súper cremoso. Bajamos el fuego ya del todo y el huevo lo vamos a poner por acá. Monta y cabe. Y esto lo aparcamos para el final. Y de verdad, está tremendo. Y además no tiene el problema de, es maravilloso el huevo frito en la hamburguesa, pero ya sabéis que cuando muerdes, al final la yema hace... Y siempre se te va para un lado, cosa que da bastante rabia, que luego tienes que pedir pan para acabar. Bien, mientras tanto, tenemos ya una carmela, preciosa palabra, o un grill, como queráis llamarlo, para hacer nuestras hamburguesas. Tenemos aquí unas hamburguesas de carne en casallo, unas hamburguesas mixtas, de carne, de ternera y de cerdo, de primerísima calidad. No llevan lactosa, no llevan gluten, están ricas a la plancha, pero, amigo, si las haces a la barbacoa, a la brasa, entonces ya ves el cielo. Pero vamos, que si hacéis esta receta sin necesidad de brasa, vais a ver que auténtico escándalo de hamburguesas. Vamos a poner por acá y por acá. Y las vamos a dorar bien doraditas. Fuego fuerte y marcamos. Perfecto. Dejamos que esto se quede crujientito, crujientito y bien dorado. Y luego, cuando le demos la vuelta, es cuando vamos a atacar con el resto de ingredientes que tenemos por aquí. La cebolla, el queso, etcétera, etcétera. Que, por cierto, vamos con el queso. Son unos tacos de enmental con una magnitud importante, pero no quería lonchas, quería taco y además tenía taco. Con lo cual, no os preocupéis, lo único que tenéis que hacer es coger el taco de enmental y cortar en dos. Diréis, qué barbaridad de queso está. No os preocupéis. El queso nunca es suficiente. ¿Veis? Un grosor bastante majo y una para cada hamburguesa. Además, la cebolla está muy calentita, con lo cual nos va a ayudar a derretir el queso. Perfecto. ¡Oh! Huele muy bien, muy bien, diría yo. Vamos a coger por acá. Vamos a ver cómo ande de horaditas. Monta y cabe. Monta y cabe. Y una vez que las tenemos ahí, no hay tiempo que perder. Un taco, otro taco. Rápidamente encima ponemos la cebolla, que por cierto está muy caliente, pero que es así como tiene que estar, para que nos ayude a fundir el queso. Ole, ole y ole. ¡Oh! Espectacular. Mezclar. Sí, señor. Y además, vamos a formar ya nuestra salsita. Es muy sencilla y muy rápida de hacer. Fijaos, lo único que necesitamos es coger un cuenquito que tenemos por acá y vamos a mezclar mayonesa y mostaza. Si queréis coger mostaza en grano, bien. Yo he cogido una mostaza crema sencillísima, pero que ya sabéis que me vuelve loco. Y ponemos, y van a ser dos partes de mostaza, dos partes, perdón, de mayonesa y una de mostaza, pero me retracto. Lo que he hecho es poner un poquito más de mostaza que de mayonesa. Al final la cabra tira el monte e Iranzo tira la mostaza. Esto es así. Un saludo, por cierto, para Joaco Malavirgen, que cada vez que le pongo mostaza a algo o jengibre o pimienta negra, como si no hubiese un mañana, me manda un mensajico para decirme que Iranzo, no te has podido aguantar, ya has tenido que ponerle mostaza al arroz con leche. Pues es que le pegaba al arroz con leche la mostaza, ya me conocéis. Salsa maravillosa, mostanesa o mayotaza, no sé, híbrido de ambas partes. Vamos a bajar un poquito el fuego, que se funda un poco más el queso y hay otra cosa que merece la pena hacer en las hamburguesas. Esto está maravilloso, el brios, pero, sin manchar, ¿por qué no aprovechar el pan, ponerlo en la sartén donde hemos hecho nuestra burruñito de tortilla y dejar que se caliente por un lado y otro? Es que la hamburguesa está rica, pero con el pan caliente aún está mejor. No puedo ni hablar, se me traban las palabras. Mira, el pan está bien calentito, ponemos nuestro mejunjito mágico de mostaza y mayonesa, siendo generosos, por supuesto. Las hamburguesas están listas de mentalis lava. Ponemos por acá esto y esta otra por aquí. Vamos con el pepinillo fundamental, porque no sé si os estáis dando cuenta de que esto tiene una magnitud y una contundencia. Entonces, cualquier encurtido le va a sentar de maravilla. Los encurtidos siempre tenemos que pensar en la filosofía de la legumbre con vinagre o con piparras o el codillo con mostaza. Siempre encurtidos. Vinagretes aligeran lo que es muy graso. La combinación de grasa y ácido es un win-win. ¡Qué horror de expresión, de verdad! En la cocina es un win-win y hay que decirlo así. Y cogemos por aquí nuestro burruñito de tortilla y lo tenemos listo. Y ahora nos trasladamos. Cuidado que esto pesa, ¿eh? Vamos para allá. Al cielo con ella, Iranzo. Ole, ole y ole. Pues sí, esto está para hacerle una procesión, efectivamente. Cogemos la tapa, ponemos por acá y ole con ole. No me digáis que esta hamburguesa de nuestros amigos de Carni Casgallo no está para chuparse los dedos. Hamburguesa al estilo francés. De ternera, de cerdo, mostaza, cebolla caramelizada con manzana, pepinillo y burruñito de huevo y queso en mental. ¡Suscríbete al canal!